Bueno pues yo me toca presentarte y contar bueno que Nesmariona para nosotros es una persona muy importante que ha sido un poco quien nos ha abierto las puertas a todo este tema del apoyo activo y quien nos enseñó en Gales pues cuál era la metodología que ellos seguían y la que nos ayudó pues en ese inicio también en la traducción y adaptación del manual que iniciamos en primer orden antes de que apareciera esta guía. Mariona trabaja en Gales desde hace muchos años como psiquiatra apoyando en servicios diversos como son la web y el selfie de allí que tiene otras normas laturas en las que apoyan a las personas con discapacidad intelectual y conductas desafiantes en su día a día y bueno pues hoy hemos querido que ella colaborara y participara en esta primera feria virtual porque creemos que su experiencia sobre la metodología pues es importante y sobre todo pues lo que hemos hablado con ella es que nos hablará de cuáles pueden ser las claves de implementación del apoyo activo para que pues una vez que hayamos iniciado a través de todos estos pilotajes que llevamos estos tres años llevando a cabo que necesitamos o que será importante pues para que este proceso continúe. Pues te doy la palabra Mariona. Hola buenos días pues muchísimas gracias por invitarme a bueno a formar parte de esta feria virtual espero que todos me oyáis bien y bueno un par de cosas ya me irá Laura preguntando qué es lo que os interesa saber pero deciros de entrada que aunque sí que seguramente colaborada en que todo este proceso se ponga en marcha yo no soy una experta en apoyo soy médico psiquiatra pero sí que me gustaría mucho y creo que es importante desde mi punto de vista que os explique en mi experiencia en cómo cuando de alguna manera voy a volver a ver a personas voy a valorar personas por mi trabajo como médico psiquiatra y las veo y las veo en sus lugares donde viven ellos pues sí que os puedo contar mi experiencia directa de cómo veo yo que se implementa el apoyo activo bueno entonces a ver para mí lo que es muy importante y recuerdo que yo no soy una formadora ni experta en apoyo activo es que es es clave que se entienda el marco conceptual del apoyo activo el apoyo activo no es una o una intervención aislada ni mucho menos vale los que hayáis tenido formación no sé quién está ahora viéndome hablar no tengo ni idea que supongo que debe haber pues gente de diferentes diferentes profesiones y con diferentes niveles de formación pero lo que es muy importante es el marco conceptual del apoyo activo es el apoyo conductual positivo y luego que seguro que os lo sabéis de memoria pero y eso es un se tiene que realmente creer y entender es el marco de la normalización y la valoración y el rol de la valoración social valorización social vale qué quiere decir esto y os lo voy a explicar con palabras muy simples el apoyo activo no es una intervención de centro de día vale no es una intervención que vayamos a hacer hoy hoy nos toca esta actividad no ni mucho menos es parte de la vida de cada una de las personas es muy cierto que en gales tenemos el lujo de que hay un queda muy pocos centros residenciales con un número elevado de personas la mayoría la mayoría la gran mayoría de gente con discapacidad vive en sitios que los encontrarías que los encontrarías muy normalizados y esto cada vez que tengo que tenemos visitas de gente de españa por porque vengan a hacer prácticas del posgrado salud mental o porque vengan a ver servicios es lo que es muy evidente es todo el mundo comenta ahora hace muy poquito han estado varios varios compañeros vuestros que así que ha sido un placer tenerlas aquí sus comentarios eran que sí que la gente vive en entornos muy normalizados entornos muy normalizados es supongo que lo que vosotros entendéis como vuestros pisos la gente que tenga el lujo de poder pues que la gente con discapacidad vivan pisos o casas y es muy cierto que es mucho más que es más fácil a la implementación del apoyo activo activo en un entorno así qué es el apoyo activo bueno esto se ha dado sé que habéis tenido muchos talleres workshops con edwin y con casi o sea que no voy a entrar pero un poco qué es lo que nos da sentido a nuestro qué es lo que nos da sentido a nuestro día a día todos tenemos tenemos que hacer cosas en nuestro día a día que que van a hacer que nos que tengan sentido para nosotros en he pensado en varios ejemplos de cómo explicar esto pero si pensáis en vuestras casas en cada uno de vosotros supongo que seréis muy pocos los que vayáis a tener en vuestras casas cada día alguien de personal que se ayude a llevar la casa sí que lo tendréis en en centro residencial sí sí que habrá personal de limpieza así que habrá personal en cocina pero en vuestras casas el día a día si tendréis diferentes alguien tendrá una persona que le ayude un par de horas a la semana a limpiar pero su día a día no será esto su día a día será hacer cosas en casa porque porque son cosas que son necesarias y son partes de nuestro día a día el para la gente con discapacidad es puede que ser pueden seguramente el nivel de cosas que ellos tienen acceso es muy diferente al nivel de actividades que cualquiera de nosotros puede tener acceso y un poco la idea es cerrar cerrar esta diferencia que ellos también tengan acceso a hacer las cosas que nosotros podemos hacer cada día él para mí lo que es muy importante es que la gente que seáis técnicos la gente que seáis coordinadores tengáis la formación y la base teórica muy clara porque es muy importante el resultado de la base teórica y de la y de la formación la implementación la puesta en práctica tiene que parecer algo extremadamente simple y extremadamente sencillo y esto es algo que tenéis que ser capaces de transmitir al personal de atención directa al personal que apoya cada día a las personas con discapacidad y os pondré os podría poner mil ejemplos porque estoy segura que edwin y casi os han puesto pero desde ejemplos que no sé cosas que puede que la gente siempre comente la gente que viene aquí a ver servicios desde cosas tan sencillas como si vas a una casa a veces tendrás muchas veces tendrás la gente la persona que vive en la casa que te vendrá a abrir la puerta y que te bueno te saludará la persona será la persona muchas veces será la persona que vive en la casa la persona con discapacidad que te va a ofrecer si quieres un café si quieres tomarte un té porque aquí se toma más que el café y serán ellos los que van a hacer con el apoyo que necesiten quizás sólo puedan poner a hervir la tetera quizás sólo puedan poner la bolsa de té con el apoyo que necesiten serán ellos que lo van a hacer algo muy importante y a lo mejor me adelanto cosas que sé que la hora me quería me quería preguntar es que la gerencia tiene que creer en este en este modelo la gerencia tiene que realmente entenderlo y tiene que apoyar mucho os voy a dar un ejemplo de cuando las hace dos semanas cuando compañeros vuestros estuvieron aquí una vez que se marcharon llamé a la gerente de una de las entidades que habíamos visitado habíamos visitado tres casas si dos casas y una y un piso independiente y le llamé simplemente para darle las gracias la entidad de la que ella es gerente no os puedo decir el nombre de personas que apoyan pero está por encima seguro que está por encima de 100 personas y tienen pues bueno tienen pisos tienen apoyo a personal de apoyo para hacer apoyos puntuales en sus en sus casas tienen casas de cinco personas viviendo fuimos a ver dos casas y un piso lo primero que me preguntó la gerente cuando la llamé para darle las gracias por haber podido visitar los servicios fue por uno de los chicos que vimos una de las personas que tiene una enfermedad neurodegenerativa yo me dijo cómo encontraste a yo cómo lo viste para mí eso fue muy importante porque para mí esto quiere decir que realmente está implicada esta persona que es la gerente que conoce perfectamente a toda la gente que vive en sus en su entidad y sabe la problemática y y es una gerente que promueve totalmente el haber os voy a hablar os digo apoyo activo pero apoyo activo por favor por favor recordar apoyo activo apoyo conductual positivo normalización valorización social y es que es que hablar de según qué conceptos sé que me sabe mal hablarlos como si quedasen en un marco simplemente un poco recogiendo cosas que ha sido apuntando vale y cosas que yo creo que pueden aclarar y pueden ayudar decías al principio que sí que veías que podía haber personas con diferentes niveles de formación en gales vosotros no todo el mundo recibe el mismo proceso de formación sí que hay como una manera diferente y crees que eso es importante para la implementación del apoyo activo sí totalmente totalmente porque a nivel porque yo creo que si no se tiene esto muy claro lo que va a quedar lo que yo veo es que se cree como una el apoyo activo se quede como una moda como un curso más que habéis hecho y esto es muy peligroso porque no es una moda no es un curso más que hayáis hecho y no es un certificado de pues he hecho el curso la implementación de la formación tiene que ser a diferentes niveles y y a lo mejor aún puede puede y eso lo tenéis que decidir pero tenéis que decir pero tenéis que decir sí tenéis que saber decidir cuál es el nivel a cada dependiendo de del del profesional y dependiendo del personal pero lo que sí que es básico es que crean en la que crean en lo que es el apoyo activo y que le vean sentido has dicho unas claves muy importantes más a la del tema de la normalización el tema de los roles socialmente valorados no como principios de la metodología y que sin ellos no quizás no tendría sentido en españa no quizás el proceso ha sido un poco diferente porque no ha aparecido el apoyo activo como por el paso en gales no a raíz de que ya las personas vivían en viviendas en la comunidad sino que el proceso está a la inversa no a la hora de ver que el apoyo activo es necesario estamos empezando a a llevar a cabo ese proceso de profesionalización vale esto no es exactamente así la yo no te lo puedo yo no conozco exactamente cómo cómo empezó el apoyo activo pero piensa que cuando casi nos cuenta la desinstitucionalización a través a raíz de la desinstitucionalización que ellos decidieron el grupo de personas que habían estado en contacto con las instituciones y trabajando con personas con discapacidad en los hospitales psiquiátricos ellos pues pensaron que tenían que que bueno que era muy claro que tenían que ofrecer ser capaces de ofrecer una normalización sí y fue a través de crear estos estos servicios como no servicios comunitarios hogares para personas con discapacidad pequeños que el apoyo activo es que era necesario es que era algo necesario yo creo que para que para no sólo para dar una realidad para dar sentido a las vidas de las personas pero también para que fuese un sistema eficiente y efectivo que esto también es muy importante es cambiar totalmente el chip o sea yo entiendo que en un entorno residencial cambiar el chip de que no haya cada día un cocinero o una cocinera de que no haya cada día un personal de limpieza es muy difícil y seguramente no sé si es posible pero es cambiar también el chip en los lugares que sean más normalizados y pensar cómo se puede hacer aunque sea a menor escala en los servicios residenciales sobre todo también a vosotros una de las cosas además que estamos viendo importantes que nos sirva también para replantearnos las prácticas restrictivas que estamos siguiendo el que al final pues no solamente es así que es toda la parte de participación de la persona pero también es ver cómo la persona tiene acceso a sus cosas el control sobre sus vidas totalmente pero a ver es que lo que evidencias de la evidencia es muy clara en esto no es tanto que os lo tengáis que replantear que sí que se tiene que replantear sí no tengo ninguna duda que se tiene que replantear pero que el poner en práctica el apoyo activo como resultado directo va a tener una disminución de prácticas restrictivas y esto la evidencia es aplastante es aplastante la evidencia de esto con lo cual esto tenéis que pero se tiene que creer se tiene que creer en esto edwin y casi volvieron muy contentos volvieron de la última de las últimas jornadas dijeron que estáis haciendo un trabajo fantástico dijeron que habíais podido que habíais podido enseñar algunos ejemplos de muy buenas prácticas sobre todo vinieron muy impresionados con una persona que con discapacidad que no sé si dio una de las charlas de los ejemplos y que era súper evidente que era súper obvio que para esta persona no 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 sé cómo se llama alex le tenemos aquí pues para alex era muy evidente que que eso había sido un cambio muy importante en su vida y esto es lo que el personal que apoya a a las personas con las que trabajamos tiene que realmente ver y tiene que realmente creer es que eso lo tiene creer que creer y lo tiene que ver creo que hay un concepto importante de de cambiar el nivel de a ver y por favor no me entendéis no me entendáis interpretar es mal cuando hablo de tolerancia el nivel de tolerancia tiene que cambiar el nivel de de los objetivos que sean que vuestros objetivos sean cosas que las actividades que el entorno a la persona buscar un algo perfecto creo que eso tiene que cambiar y lo que y lo que a lo que me refiero cuando digo esto y y es un ejemplo muy simple si y lo hablamos con vuestros compañeros la la semana que estuvieron aquí si una cama queda arrugada una cama queda arrugada pero es más importante que la que haya participado la persona en hacerla si mi cama no es no está nunca perfecta y si una sé que os pongo el ejemplo de las zanahorias porque es de que es un ejemplo que casi ha usado mucho si unas zanahorias no quedan bien peladas o no quedan cortadas de la manera que el personal de apoyo lo haría no pasa absolutamente nada es un cambio es un cambio de participación es un cambio muy importante a la hora de que de que no sintáis que estamos que estáis con las manos vacías que el personal de apoyo directo no se sienta que si le quitan el uff ahora tengo que no puedo hacer camas no puedo hacer yo solo tengo que que no se sienta con las manos vacías sino al contrario que lo vea que es una manera de que la persona con discapacidad crezca sí sí al final no una lo que nosotros estamos trabajando mucho sobre el significado de las actividades que sean las actividades significativas importantes para la persona pero dando un sentido a lo que hacemos y no solamente el hacer por hacer o el llenar horarios de actividades que creemos que eran importantes pero a lo mejor no eran tan importantes para la persona y desde ahí también lo que dices no que no buscar la perfección del miedo a las inspecciones o que vengan los padres y te digan sino que al final es el que las cosas tienen que suceder porque las personas vayan participando totalmente y eso tenéis que eso es verdad que se tiene que ser muy valiente y se tiene que se tiene que afrontar no sé si habéis visto no sé si lo he hecho bien pero sólo he puesto la hora me pidió vas a subir diapositivas y dije no porque no no es cuestión de que yo haga una formación en apoyo activo pero hay una que sí que se ha subido 6 de memoria que no sé si la vez la pirámide de maslow ahora el control otra vez de la pantalla que es que estaban viendo la pantalla con las imágenes y ahora mismo tienes el punto y tengo que hacer tengo que mirar si verdad te da ahora el control sobre la pantalla y puedes colocar la imagen que ibas a poner la puedes ya colocar para a ver no lo voy a me has dicho que coja me pensaba que era compartir cuál tengo que coger él esa esa compartir pantalla mariona vale 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 de todas maneras mientras os la explico simplemente os quería poner una seguro que la mayoría de gente como mínimo si sois psicólogos conocéis perfectamente la pirámide de las jerarquías de maslow sí sí la conocéis y si la que sí que si no la conocéis pues hacéis un google ahora mismo y os ponéis una pirámide de las jerarquías de maslow sí sí no a las y 20 aquí sí vale porque os porque os porque os digo esto 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 lo hablamos el otro día con con gil netzel que es una de las psicólogas del equipo especialista de conducta y que es una de las personas que que ha escrito bastantes cosas con edwin y que es una de las autoras del no sé si todos lo conoceréis aquí pero del análisis funcional breve del creo que le llamáis el bebé a test sí bueno a lo mejor no todo lo pero bueno julian es una persona que pues siempre está pensando en cómo desarrollar servicios y me habló el otro día de la pirámide de maslow y está intentando llegar a un concepto que incluso vaya a simplificar más la manera de cómo hacemos apoyo activo y apoyo conductual y perdonad apoyo conductual positivo y dentro del apoyo conductual positivo apoyo activo partiendo un poco de partiendo un poco de lo que es el análisis funcional todavía entendiendo lo muy bien la razón de por qué la persona pues puede comunicarnos ciertas cosas con conductas problemas y centrándonos teniendo muy presente siempre cuáles son los desencadenantes pero partiendo de esto si os fijáis en las en las jerarquías de maslow la tenemos también lo que está intentando hacer es crear algo que supongo que eso os podremos decir más más adelante que que veamos dónde nos paramos en nuestras intervenciones en la en la pirámide de maslow si pensáis en la pirámide de maslow para cualquiera de nosotros vale abajo del todo que tenemos tenemos las necesidades fisiológicas sí eso pues quiero pensar que las tenemos todas cubiertas sí todo el mundo tiene las necesidades fisiológicas cubiertas sí comemos supongo que no supongo que no supongo que todas las personas que 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 a las que apoyáis pueden comer pueden ir al baño sí espero que esto no nos se ponga en duda vale qué es la qué es la la siguiente dentro de la pirámide la siguiente jerarquía seguridad vale queréis que todas las personas con discapacidad se sienten seguras en las en donde están esto es algo que os tenéis que plantear os voy a poner un ejemplo que era uno de los ejemplos que os quería poner hoy de de una señora mayor que me que me derivaron hace unas semanas bueno hace dos meses pero la volví a revisar hace unas semanas una señora de setenta y pico años con discapacidad leve moderada y me la derivaron para que hiciese una valoración de posible deterioro cognitivo o sea de una posible demencia sí y la razón porque habían visto que había un cambio en lo que eran sus habilidades de de funcionales ellos pensaban y esto estaba asociado con las conductas que ellos hablaban de conductas problema que sí chillaba que sí rompía las cosas de su cuarto que sí era incontinente y el personal estaba convencido de que esta persona tenía control en todas estas cosas vale cuando cuando hice la primera valoración para mí fue muy claro que la interacción con la persona del personal no me quedé tranquila era una interacción muy negativa era todo ella tiene control etc se hizo una valoración en casa con no 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 la hice yo la valoración en casa o una 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 enfermera que trabajó conmigo que tiene la formación evidentemente en apoyo conductual positivo hicieron unos cambios súper básicos la seguridad de esta persona vale la seguridad que es la segunda parte de la jerarquía de la de de más lo que si no no podemos subir arriba si no no podemos subir más arriba esta persona le habían puesto la cama detrás de la puerta si esta persona chillaba porque quería que porque no veía desde con la cama detrás de la puerta no podía ver si pasaba gente por el pasillo se sentía muy aislada sí le pusieron una cosa súper simple y que diréis esto no es apoyo activo para pero para que veáis que es una cosa no es una cosa aislada vale le pusieron la cama en no sé dónde pero que ella podía ver perfectamente el pasillo y si entraba y salía gente a esta persona también se la habitación se la la redecoraron y la a ella le implicaron la la hicieron partícipe de las cosas como pintaron la habitación de otra manera como eligieron sus muebles vale esta persona y eso me lo contaba ella y tengo la grabación lo que pasa que es en inglés con lo cual no me parece la la grabé tanto la persona de tanto al a la persona que la apoyaba como a ella ah lo otro que hice y me lo contaba con un orgullo es una persona que es verdad que es difícil de entender su comunicación verbal pero es una comunicación verbal correcta ah pues había empezado por la mañana a hacerse el té ella y a ponerse la mantequilla en las tostadas es algo simple que es más fácil hacerlo nosotros evidentemente que es más fácil pues para esta persona esto había sido un cambio radical pero no para la persona porque me decía estoy muy contenta que se la sino para el personal de apoyo me dijeron cosas como es que hemos descubierto una mary diferente hemos descubierto una persona educada hemos descubierto una persona que sabe hacer el té hemos descubierto un ejemplo muy simple pero la seguridad fue muy importante para esa persona y seguridad pueden ser cosas muy simples pero necesitamos todos nosotros necesitamos sentirnos seguros sí para poder luego subir después podemos ir subiendo en la jerarquía de de maslow pero si laura me quieres preguntar algo importante lo que acabas de decir que el cambio de visión hace también cambiar la la mirada hacia las personas desde ahí cambia todo totalmente para cambiar todo que si te parece dejamos estos cuatro minutos que nos quedan por si hay alguna pregunta de alguien perfecto perfecto que ya sabéis que cuando yo me pongo a hablar al final digo que no hablo gracias por su participación pues nada empezamos una ronda de preguntas aquellos que queráis son cuatro minutitos pero bueno que ya que tenemos a Mariana desde tan lejos que aprovechéis si quiere alguien preguntar Mariana hola lo que la gente se va animando porque igual ha sido como muy así en lo que nos vamos animando si yo sí que quería preguntarte bueno primero agradecerte que estés agradecer agradecerte todo el apoyo ¿no? y como tú nos has abierto un camino ¿no? estando allí en Gales para nosotros es muy raro ¿no? el que tú con tu rol de psiquiatra pues estés hablando de lo que estás hablando y estés hablando de cómo desde ese rol estás apoyando a las personas y a las organizaciones allí en Gales entonces sí que aquí en España estamos ahora como con muchas dudas y trabajando mucho sobre lo que sería cómo asegurar esos buenos apoyos ¿no? no solamente empezar a implementar el apoyo activo sino cómo aseguramos que eso se mantiene en el día a día de los centros y servicios con además las características que tú conoces que tienen aquí nuestros centros y servicios entonces te quería preguntar en el sistema de Gales y en relación con tu rol como psiquiatra ¿qué es lo que tú haces con las organizaciones, con los proveedores de apoyos, con las personas cuando les visitas en sus casas o en los seguimientos que haces para tratar de asegurar que hay esos buenos apoyos ¿no? en el día a día ¿qué haces o qué observas o qué ¿qué papel tienes tú en esa idea de mantener esos buenos apoyos desde tu rol de psiquiatra? que creo que es muy diferente al rol de psiquiatra al que estamos acostumbrados aquí en España Sí, bueno de entrada pensad que yo soy psiquiatra especialista en discapacidad intelectual que este profesional en España no lo tenéis, tenéis gente que evidentemente tiene pues como Ramón Nobel y como otra gente que tiene no solo la experiencia pero también pues las ganas ¿no? ¿qué hago yo como psiquiatra? primero intentar ser muy positiva cuando veo que hay buenas prácticas en marcha y intentar reforzar muchísimo esto, reforzarlo muchísimo esto es difícil hacerlo aquí en España pues yo creo que no va a ser desde el rol de psiquiatría tiene que ser desde el rol de pues coordinación y desde el rol de creo que los llamáis técnicos ¿sí? y intentar animar muchísimo la participación activa vuestros compañeros el otro día vieron una persona con una enfermedad neurodegenerativa esta persona está en una silla de ruedas, es una persona que ahora mismo pues por cuestión de su enfermedad a nivel físico puede hacer muy poquita cosa pero estaba en la cocina cuando el personal que lo apoya estaba preparando la comida estaba limpiando los platos y hablaban con él de a ver si cuando mejores pues podrás ayudarnos otra vez a hacer todo esto esto ya simplemente aunque esta persona en este momento no pueda estar con las manos participando activamente porque tiene unos trastornos del movimiento muy importante y es muy importante y esto yo lo reforcé mucho pero claro es desde una base que este personal cree en esto ¿por qué cree en esto? pues es ir otra vez a lo que hemos dicho antes ver que la persona con discapacidad crece y se siente valorada y no compararlo a nuestras vidas en absoluto porque es muy diferente las opciones que tenemos son muy diferentes y los goles que tenemos son muy diferentes de hecho la pregunta que hay que es común a otras personas nos preguntan que ellos están en ese proceso de formación de convencer a los profesionales de atención directa de que este modelo sirve desde que este modelo hay que trabajarlo y yo creo que también lo has dicho y un poco lo que siempre dice Cathy que lo que tenemos que trabajar sobre el ver como las personas se enganchan en las actividades se vinculan con ellas y ese ver y ese comprobar que es posible como decías en el ejemplo de esa persona que de repente se hacía la tostada posiblemente es la clave de conseguir pues ir caminando hacia el cambio de visión a los profesionales no crees que hay alguna otra clave o algo que se nos escape a ver y esto lo hemos hablado contigo la hora varias veces y también lo hablamos con vuestros compañeros tenéis que ser exquisitos en los registros que hacéis los registros que hacéis no los tenéis que hacer simplemente porque es algo más que os llena el tiempo durante vuestras vuestro trabajo los registros tienen que tener sentido también y en apoyo activo pues habrá registros que evidentemente tú los conoces que serán importantes pero no registréis cosas que no vayáis a usar a nivel clínico no registréis cosas para sacar una teoría maravillosa e impresionante que luego no tendrá aplicación a nivel de cada día a lo mejor como como profesional pues la encontraréis muy interesante no por favor realmente la monitorización y los registros son muy importantes pero pensad muy bien en qué registros y qué monitorización hacéis para que os sirva para poder hacer este progreso para poder progresar y saber cómo tenéis que volver a mirar los planes y actualizarlos esto es la clave actualización constante de los planes totalmente de acuerdo que además yo creo que es una de las cosas que más pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros y de verdad por siempre estar ahí ayudándonos en este proceso que sabes que bueno que te lo agradecemos mucho y bueno pues que continuamos con la feria y que habrá preguntas que han ido diciendo en el foro que bueno pues si podemos te transmitiremos y aquellas... Perfecto, me enviáis un mail y los intento contestar ¿vale? Nada, pues que vaya muy bien el resto de la jornada Gracias Mariona Un beso a todos Adiós Os animamos a todos y todas a las preguntas que habéis ido poniendo en el foro y no ha dado tiempo a que las conteste Mariona a que las pongáis en la comunidad en los espacios que os hemos mostrado antes de manera que entre todos los que estamos aquí y también con Mariona pues podamos irlas contestando a todos